Hola, estamos aquí en el Domo Care y venimos a ver, ¿adivinen a quién? Oigan, ya estamos listos porque nosotros en un momento ya vamos a ingresar a ver obviamente al grupo Intocable, Lili. Oye, ya sé, y aparte ahorita ya la gente se viene con su sombrero, con las botas, ya se ven súper listos para cantar sus canciones a todo pulmón. Oye, antes de entrar al concierto, generalmente ¿qué hacemos? Pues nos damos una vuelta por el Domo Care para ver cómo la gente se prepara, si ya está lista, con quién viene, cuáles va a cantar, cuál es la rola que más le llega al corazón. Porque Intocable es mucho de romántico, pero también es mucho de dolido. De dolido, la verdad sí. Pero bueno, vamos a ver la previa al concierto, a ver qué nos cuenta la gente. Esta es la previa al concierto del grupo Intocable. Se me hace conocida la voz. ¿Te has conocida mi voz? Sí, sí. La cara no creo. No lo voy a ubicar uno, la cara pues ni cómo, ¿verdad? No es famoso todavía. Cállate los ojos. Bueno, yo ya los tengo callados. Yo creo que entre una amistad pueden hacer algo más. Ah, ya tengo novio, yo tengo novio, yo tengo novio. Y la verdad yo no la veo para allá. Que está enamorado, está enamorado de alguien por ahí, no sé de quién. Es momento de que en las cámaras de Ciber TV Digital lo digas. Di el nombre y nosotros se lo vamos a hacer llegar. Es que yo ya se lo conté. Neta, bueno pues cuéntanoslo a nosotros. Puedes decir nombres. No voy a decir nombres, pero sí voy a decir que era una chica de la facultad. Es que su voz era de esas voces como que te atrapan, de esas como que a la torre te volteas y no quieres... Como si te perdieras en los ojos de alguien, pero uno se pierde en la voz de la persona. ¡Ay, qué romántica! ¿Ustedes perdonarían una infidelidad? No, yo no. ¿Por qué? ¿Quién empieza? Pues tú, papá, dale. Tú empieza, tú dale. Porque uno le está entregando a esa persona confianza y un sentimiento que es sagrado. Si la otra persona le es ileal o desleal, pues es que no vale la pena. Por más que duela, pues uno tiene que buscar su estabilidad mental. Perdónenme el rollo psicológico. No, 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 adelante. Estabilidad mental. Y entonces, si esto sucede, se va a empezar una seguidilla de desconfianza tan grande. Oye amigo, ¿eres psicólogo? ¿Me puedes dar terapia, por favor? Psicoloco. Sí, es psicólogo. ¿Eres psicólogo, compadre? Psicoloco, sí, señor. ¡Ya, guau! Recién graduado, compadre. Sí, sí. Con muchas felicidades. Oye, ¿das terapia o algo para que digas tus redes sociales? 100 pesos la terapia. Pero, ¿cuáles son tus redes, compadre? Bueno, yo estoy como, o sea, no tengo página oficial, pero estoy como David Gallegos en Face. Ok. Y estoy como arroba Dangel Auriazul, así como se oye en minúscula. Dangel Auriazul. Fan de los tígeres. Fan de la U de Nuevo León, sí. ¡Obvio! ¡Uy! ¿Cómo debe de ser? Y, pues, si gustan terapia o si gustan cotorrearla o que cuente chistes o así, pues, me pueden mandar mensaje, ¿no? Ahí estamos para la orden. Ya vieron, ya escucharon. Hermano, de verdad, personas como tú son lo que hace falta en un mundo como este. Más hombres así, por favor. Te admiramos mucho y nos da mucho gusto poder toparte aquí y entrevistarte. ¿Y ustedes son pareja? Oh, esposos. Esposos. 21 años escuchándolo. ¡Guau! Oigan, bueno, les tenemos... Escuchándolo a él, comadre, o escuchando y tocable. Intocable. Ah, claro que... Escuchando, Intocable. Oye, las roles de Intocable son de amor, pero también de desamor. Más amor, ¿no? Más amor. Pero también hay algunas, una que otra que es de desamor. Sí. Yo te hago una pregunta, comadre. ¿Tú perdonarías una infidelidad? No. ¿Por qué? Porque no, ¿me perdonen a mí? O sea, ¿ya has puesto el cuerno? No. Una, no. Pero dos, sí. O sea, una, una está mal. Sí. ¿Dos? No. Dos, no. Tres, ya es avaricia. O sea, una, sí la perdonarían. No. Sí. ¿Tú sí? No, una, no. A ver, a ver, ya me revolví, a ver, a ver, atención. Vamos a poner contexto, please, en este momento. Una, no sé... Bueno, no, a ver. A ver, yo ya me revolví también. A ver, usted, explíqueme. No, yo no, yo no, ni una. No, definitivamente usted ninguna. Usted dice que... No, yo tampoco, la verdad. No, no, no. Él dijo que sí. Una sí. Una sí, dos no. Es que las personas cometemos errores, ¿no? Muchos, sí. ¿Usted cree que las personas pueden cambiar? Como que dijo que me engañó a... Chale, ya la cagué. ¿Viste? O sea, lo... Es momento de que de frente... No, no, apenas van a ver a Intocable. Después de Intocable le rompe el hocico. Después de Intocable le rompe el hocico, sí, pero... Te salió brava, compadre. Mucho. Fiera de amadre. Perrucha. Perrucha. Perrísima. ¿Y la queso? La queso. ¿Tú perdonarías una infidelidad? A lo mejor. A lo mejor. ¿Y tú, amiga? A lo mejor. Quiero el contexto, quiero el contexto de por qué a lo mejor. Son las primeras que nos dicen que a lo mejor. Sí, todos dicen que no, ahorita voy, comadre, ahorita voy. Pero quiero el contexto de por qué no. ¿Por qué no? O por qué, por qué a lo mejor. Pues no sé, porque todos nos equivocamos alguna vez. Así es. Yo estoy con ella, yo estoy con ella. Yo también opino lo mismo. ¿De tu lado, amiga? Pues igual, porque es de humanos equivocarse, pues hay que dar una oportunidad. ¿Una nada más? Claro que no, una tras otra, tras otra. Yo digo que una se puede perdonar, pero ya la siguiente... Ya dos no, ya dos no. Ya no sería un error. Pero yo les quiero preguntar, ¿cuál es la rola intocable que más te llega? Esa rola que tú dices, comadre, con esta lloro, con esta me enamoro o con esta me pongo peda. Me gusta la de Llévame en tu viaje. Llévame en tu viaje. Sí. ¿Y de este lado, amiga? Alguien te va a hacer llorar. ¡Ay! Alguien te va a hacer llorar. Ya me lo estoy imaginando cantándola. Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores. Cántale, cántale, cántale. Cántasela al maldito este. Cántasela a recordar porque el amor que yo te doy no se puede igualar. Cántas bien, ¿eh? No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad. No, no conocía ese talento de mi amiga. Pero ya lo conociste hoy por las cámaras de Ciber TV Digital. Te vamos a llevar, ¿eh? ¿Para qué? Para grabar tu primer sitio. Para grabar tu disco y todo. Sí, claro. ¿Se hace o no? Se hace o no. Ya está. Corta porque ahorita nos vamos a pedir números y todo porque vamos a llevarla al estudio. ¿Son mamá e hija? Sí. Sí. Oye, como que hay muchas mamás e hijas. Mucha mamá que trae a la hija a ver Intocable. Oye, pero ¿vienen dolidas, vienen enamoradas o cómo vienen? Las dos cosas. A ver, ¿cómo está eso, comadre? Dicen que muchos vienen dolidos y enamorados. ¿Cómo se puede? Si estás enamorado, ¿no puedes estar dolido, comadre? No, bueno. Enamoradas de la vida. Y dolidas por el otro lado. ¿Qué le quiere decir al vocalista de Intocable, Ricky Muñoz? Que está bien guapo. ¿Y tú, amiga? En agonico. Ay, cállate en los ojos. Gracias, disfruten mucho. Pégale, pégale. Disfruten mucho el concierto. Gracias. Hay canciones de amor y hay canciones de desamor. ¿En qué mood vienes? ¿Enamorada o desenamorada? Desenamorada. ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿Por qué? A ver, cuéntanos, cuéntanos. No, no, no. Vengo enamorada. Estoy casada, estoy casada. ¿Estás felizmente casada? Felizmente casada. Se te nota en tu mirada. Sí. Como nerviosa, ¿no? Oye, amiga, ¿perdonarías una infidelidad? Sí. ¿Por qué? Depende, ¿no? A ver, sí depende. Dame el contexto. Depende de la situación, las circunstancias. ¿Depende de quién sea también? No. Hay personas que te enamoras tanto y una persona que le perdonas una tras otra. No, eso sí no. Una tras otra no. Bueno, depende entonces la situación en la que esté. Ajá, claro. O sea, creo que hay deslices que pasan a veces y ya. Entonces yo creo que tú ya has puesto el cuerno. Ah, es lo que iba a decir, de que tú ya has puesto el cuerno. Por eso piensas que... No, 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 no. No, no, no. Todos dicen que no. Creo que es la respuesta fácil al salir de estas preguntas. No, no, no. Yo creo que el amor se transforma. O sea, se pasa a otra persona. Se transforma y va evolucionando, ¿no? Y evoluciona para otra persona. Entonces eso es que sí, comandere. No, sí. O sea, se transforma. ¿Por qué ha puesto el cuerno? Ella terca con que se transforma. Disfruta el concierto, amiga. Muchas gracias. Vente de este lado. Ella ya puso el cuerno. Ya no la acaba de confirmar. Sí, ya. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, Ramón? ¿Dónde estás? Vente de este lado. Mira, ¿por qué se para? ¿Por qué se para? A ver, ¿qué pasa de este lado, comandere? Ya me senté yo aquí. Vente, Ramón, acércate. Siéntate, Lili. Siéntate de aquí. Vamos a chismear un rato. Oye, compadre. ¿Por qué se para? Es que no le gusta salir en los medios. Fíjate que a nosotros nos ha tocado muchas veces, Lili, que se paran, pero porque traen a otra. Ay, no. Yo tengo 26 años de casada con él. Y ni una infidelidad. Sigo con mis hijos. Ni una infidelidad. Jamás. ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Y cuánto llevan de novios? Tres años. Tres años. Tres años, compadre. ¿Y perdonarías una infidelidad? Claro que sí. A ellas. ¡Guau! ¿Qué hay de diferencia perdonar a alguien más que a ellas? Ah, pues la de la gente no me importa. Comadre, ¿tú perdonarías una infidelidad? No. ¿A él? No. Dicen que no. ¿No hay infidelidad entonces? No. ¿Puro amor? Sí. ¿Cuál es la rola de amor que van a cantar a todo pulmón de Intocable? La de Duele. Compadre, ¿qué te duele? ¿Estás bien enamorado? ¿Qué te duele? Es la que acabas de escuchar. Es la que acabas de escuchar. ¿Tú, comadre, cuál? No sé. La que caiga. Pero se la vas a dedicar obviamente a tu novia. Claro. ¿Y usted? Yo vengo con ellos. Pero le vas a dedicar una al marido. Sí, y todas. A mi marido le gusta mucho Intocable también. Allá está. Se hace pato. Mira, nada más está viendo. Ven, compadre, ven desde este lado, hombre. ¿De qué se esconde? ¿Cómo andas, compadre? Todo bien. Con toda la actitud. Es correcto. Oye, ¿listo para ver Intocable? Listo. ¿Cuál es la rola que más te llega, compadre? ¿Cómo? Todas. Todas están muy buenas. ¿Una en especial? Me gusta Sueño. Dedicada a mi hijo. ¿Cómo ves? ¿Cuántos hijos tienes? Allá anda. ¿A mi hijo? Ah, nomás que se sorrió. ¿Pero cuántos tienen? Dos. ¿Ella y el otro muchacho? Allá está el guapetón. ¿Con novia también? Ahí viene con novia. ¿Y por qué a su hijo y a su hija no? También. También a su hija. También le llegaba a la hija. Disfruten mucho el concierto. Los dejamos cenar cuando ya acabaron. Pero pues a lo mejor piden otra orden de tacos, ¿no? No, no. No, no. No, no. No. No, no. No.